por favor hola buenos días les saluda marcelo leal desde afro california buenos días señor marcelo un gusto de saludar la buenos días bienvenida buenos días buenos días gracias bienvenida a la línea felicidades gracias gracias buen día a todos buenos días quien tenemos en la línea está cambiando su vida en un cinturón audelina durán de san jose california a usted presente bienvenida señora felicidades buenos días les saluda ciencia de aquí de san jose california felicidades ciencia bienvenida gracias buenos días buenos días los saluda roberto marina aquí de san jose california salud a todos los ángeles presentes san jose presente garden girl presente en japan presente duarte presente guau bienvenido señor roberto felicidades familia ten muy buenos días les habla luis de duarte california buenos días señor luis bienvenidos vamos a iniciar la llamada como están hoy ojalá estén felices agradecidos feliz viernes otro día de oportunidad para nosotros cambiar más vidas tengo el honor hoy mi nombre es diana escutia de duarte california estoy feliz y agradecida con dios por ten esta esta compañía que está cambiando vidas está cambiando no solamente de adentro pero también de afuera increíblemente tenemos tantas personas que quieren saber de qué se trata que es de esto forma o cómo se pone que es esto y después escucha nuestro plan de compensación y no lo pueden creer no es posible que una compañía pague más mucho eso es imposible yo créeme lo ya lo han estado haciendo por 12 años y ahora tenemos la oportunidad de escuchar de una persona que ha cambiado sus células de su vida al contrario que le dijeron que esto no iba a servir que esto era una pirámide que esto era mentira que eso no funcionaba que los productos no funcionaban y él siguió 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 y hoy en día ya una de nuestras alquí que verdad si no sabes que es alquí que es una persona que ya calcicó para la llave de su carro que ya está en el proceso de ser una de las millonarias de change y sin quitarle más tiempo les presento a la señora marcela leal en la línea a escuchar hace ratito no sé si a lo mejor se le dejó la llamada es alguien más que se acaba de conectar a la línea buenos días y aquí estoy bien señor marcela bienvenida gracias por compartir con nosotros hoy en día la línea de usted ok gracias diana pues gracias por esa presentación este corte edificación a también tienes que ser es una persona que también estás trabajando bien duro y yo sé que vas a llegar muy lejos y que eres una de las futuras el ciclo de ten y este pues estoy muy contenta de que formes parte de mi equipo y de la familia ten muchas gracias bueno muy buenos días les saluda marcela leal desde jato california este pues aquí muy feliz agradecida con dios por un a un día más de vida este pues cada día verdad es una gran oportunidad para nosotros y pues nosotros tomamos la decisión verdad que es lo que queremos hacer con esta oportunidad este ir y trabajar presentar a la mayor cantidad de personas nuestra nuestra compañía nuestro este este ofrecer una una oportunidad también para la gente que está allá afuera y este pues felicidades gracias por estar conectados y ah pues hoy les quiero compartir siete hábitos de un de un networker altamente efectivo verdad todos somos este hemos entrado a esta compañía con un gran sueño este muchas personas pues no entramos porque vemos una visión eh y pues realmente verdad pues nos convertimos somos este empezamos a trabajar en lo que es el network 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 marketing verdad en el multinivel muchas personas este están aprendiendo entonces aquí es una son siete pasos como eh ser mejores en nuestro negocio y el número uno es postura tenemos que tener una actitud y una posición que refleje certeza seguridad y y esta es la parte en la que tenemos que estar preparados saber bien los beneficios de nuestro producto saber bien el plan de compensación saber hacia dónde va la compañía cuál es la visión cuál es la misión de la compañía este muchos de nosotros ya la sabemos muchos no y también esa es una parte bien importante de nosotros como líderes de enseñar a nuestra gente y este decirles compartirles cuál es la misión y la visión de los dueños de esta compañía para que cuando ellos salgan a compartir verdad estén seguros que estén seguros sepan de lo que están hablando y este y pues tenemos que nosotros proyectar esa visión que la gente pueda ver esa visión y pues si estamos seguros de lo que estamos haciendo la gente lo va a ver cuando no estamos preparados o tenemos miedo la gente lo percibe y es cuando no nos van a tomar en serio pero este pues es un arte lo que tenemos que aprender a aprender a hacer porque tenemos que tener esa capacidad de que la gente de que de que de que cuando tú le estás compartiendo ellas entren en esa visión como que están viendo una película y están viendo lo que va a venir en un futuro este es lo que tenemos que este lograr nosotros y pues cada día a cada día este practicar y cada día estar más seguros yo sé que muchas personas que están bien preparados nos están preparando están aprendiendo del producto están preparándose para dar la presentación este el plan de compensación todo esto es muy importante que estemos bien preparados este este a veces a veces se puede dar el caso en que te digan que tú de la presentación y si no estás preparado este pues vas a decir que no y ahí es donde se mira pues la seguridad verdad entonces todos todos tenemos que estar preparados y saber de lo que de lo que estamos y de lo que vamos a hablar el número dos es imagen y ver en la respuesta de lo que vamos a hablar y que ya está bien QUE Estarán como si ya lo estás viviendo muchas personas pues acabamos acabando de entrar y todavía no saben este o a veces este uno piensa que que eso no es importante pero la verdad es que todos lo hemos visto la gente de ve de arriba abajo, te ve y ellos también, la gente se fija cómo estás vestido, si estamos hablando de esta que es una oportunidad, que es un negocio millonario y pues si nos ven con una, no nos ven bien vestidos, la gente se fija en nuestros zapatos, en todo, todo se fija la gente, entonces hay que empezar a hacer cambios, muchos de nosotros, a mí también me pasó que yo esto no lo sabía y poco a poco fui aprendiendo que uno tiene que vestirse para el éxito, ir cambiando poco a poco su vestimenta para vernos profesionales, eso también no quiere decir verdad que ahorita vamos a ir y vamos a gastar un dinero en comprar ropa cara, tampoco eso no es de comprar ropa cara, sino buscar la ropa adecuada y pues hay muchos lugares donde hay muy buenos precios para comprar nuestra ropa y es simplemente pues buscar la manera de cómo vernos bien. El número tres es desarrollo personal, aquí tenemos que asociarnos con personas exitosas, con personas que ya tienen resultados, que ya han recorrido el camino, personas que te van a guiar, que te van a enseñar, que te van a entrenar, que tenemos que nosotros seguir a un ejemplo que nos pusieron el otro día de que no escuchemos a personas que no tienen resultados, pero eso no quiere decir que la misma gente que está en la compañía que no tiene resultados, esto quiere decir que tenemos que escuchar a la gente que ya tiene los resultados, por ejemplo, yo no voy a irle a pedir consejos de cómo hacer mi negocio a mi cuñada, a mi vecino, porque ellos no están en el negocio que yo estoy, ellos no saben nada de lo que yo estoy haciendo y qué consejo me van a dar, nosotros debemos de seguir a la gente que ya es millonaria, la gente que ya tiene éxito, aquí en la compañía ya tenemos muchos líderes, tenemos aquí en el área de Los Ángeles a nuestra gran líder, la señora Pris Jiménez, que ella es de las fundadoras de la compañía, que logró calificar para su cargo en tres semanas, tenemos al señor Pablo Tartiaga, otro gran líder que ha trabajado duro, sabemos su historia de él, que sin carro, pero él no ha ponido obstáculos y acaba de recibir la llave de su carro, tenemos muchos, muchos líderes allá en el área de San Francisco, el señor Memo Sáenz, también que es uno de los fundadores de la compañía, el primer diamante de tel está la señora Marcela Sáenz, la señora Margarita, la señora Betty, el señor José Luis, tantos y tantos líderes y cada vez se están agregando más líderes, entonces a esas son las personas que nosotros debemos de seguir, debemos de preguntarles, pedirles consejos, cuando tú los veas en un evento, pídele su número de teléfono, platica con ellos, pregúntales qué hicieron para llegar a donde están, hay un detalle muy importante que dice aquí, escucha y aprende, no habla y aprende, tenemos que escuchar, yo lo este, y saber en qué momento vamos a hablar o vamos a opinar, yo este, he escuchado de personas y también me ha tocado a mí, este, ver de que a veces pues nos invitan a dar una presentación y a la última pues viene, uno da la presentación y la otra persona también da su opinión o da la presentación, este, se están interrumpiendo, están, este, ellos quieren dar su opinión, yo sé que a veces uno está dando la presentación y a uno se le pasan cosas que a lo mejor pues el que esté escuchando dice, uy, pues esto es bien importante y quieren decirlo, pero una, una manera, este, algo bien importante que tenemos que hacer aquí pues es escuchar, este, tenemos que, si llevamos a una persona a dar la presentación, dejar que la persona dé su presentación y al terminar, este, uno ya puede dar sus opiniones o cuando la persona te haga preguntas, este, que, cómo te está yendo o algún testimonio o alguna opinión que quieras dar del producto, entonces ya es el momento uno de hablar, a veces vamos a dar una presentación y si íbamos a durar media hora, se dura una hora o dos horas, ¿por qué? porque pues se están dando dos presentaciones al mismo tiempo, este, tenemos que aprender a, a, a escuchar y a dejar que la persona que está con nosotros, ella sea la que hable y ya al último pues uno da sus opiniones, este, o también ya cuando uno sale de ahí, decirle a la persona, mira, no le dijiste esto o le hubieras dicho esto, eh, cosas que, que piensas tú que, que se le pasaron a la persona, comentarlas y así pues en la siguiente presentación uno lo va mejorando, este, de verdad que, que, pues yo he aprendido eso, es bien importante, este, cuando uno está interrumpiendo, eh, pues la persona ya no sabe a quien escuchar, se corta como esa, esa magia, la, la comunicación, si ya estaba, este, ya estaba escuchando solo una persona, entonces a veces ya se destantean ahí, también esa es una parte bien importante que tenemos, tenemos que aprender, es difícil porque uno quiere dar sus opiniones, la emoción, el producto, quiere uno compartir algo, pero este, tenemos que aprender a hacer eso, acuérdense que también nosotros nos van a llevar un día a hacer una presentación y pues también tenemos que hacer lo mismo con las personas o si te interrumpen también vas a decir, oh, me está interrumpiendo o este, tenemos que aprender, verdad, entonces es bien importante, escuche y aprenda, no, no, dice no, hable y aprenda, a veces mucho nos ponemos a hablar y hablar y hablar y hablar y no escuchamos a las personas y es bien, bien importante escuchar. El número, el número cuatro, promueva y asista a los eventos, las personas que más, las personas que llevan más personas a los eventos son las que más dinero ganan en este negocio, imagínense aquí, tenemos que invitar a la mayor cantidad de personas a veces y a mí me ha pasado, no le ponemos el empeño de invitar a la gente, yo le estaba compartiendo ayer a un grupo de personas en la presentación de que yo fui a la ciudad de Huntington Park y estaban unas enfermeras allí, hay unas clínicas, clínicas allí en Huntington Park, clínicas de la mujer que ofrecen muchos servicios y hay unas enfermeras en la calle, en las esquinas, invitando a las personas a que vayan a la clínica, que se hagan un chequeo y cosas así, este, y la señora pues le tocó hablar con nosotros y nos dijo, miren, tenemos esta clínica, tenemos estos servicios y este, vayan, y ya casi la señora nos agarraba del brazo y ya nos llevaba, ya casi entrábamos a la clínica y de repente le dije, no, no, espéreme, le dije, oiga señora, le dije, nosotros estamos en un negocio donde también nos pagan por invitar gente y usted es muy buena para esto, este, ya casi pues nos llevaba y nosotros ni, ni, no teníamos pensado ir a eso, pero el convencimiento que ella tenía, este, entonces ese es lo que yo me quedé a mirar, vine a la casa y le platiqué a mi esposo, le dije, le dije, esa señora estaba, hacía un calor de como 103 grados, ella estaba ahí en la esquina esperando personas para, para, para llevarlas a esa clínica, a ellas, le dije, a ellas les pagan por cada persona que metan a la clínica y yo me quedé pensando, dije, guau, si nosotros nos pusiéramos a trabajar así, no lo tomamos de esa manera, ellas tienen que andar movidas, como vio la señora que nosotros no íbamos a entrar a la clínica, pues nos dejó y ella se fue a hablar de otra gente, no se quedó platicando con nosotros, ni nada, dijo, saben que yo tengo que ir a, a buscar más gente, este, le dije a mi esposo, que tal que todos trabajáramos así, porque si nos pagan, nos pagan por cada persona que, que traigamos a la compañía, nos pagan y ganamos y entre más gente traigamos mejor, este, debemos de darle ese, ese valor y, y pensar de que, pues, nosotros nos hacemos nuestro cheque, esas señoras se hacen su cheque, ellas, me imagino que han de tener, si se ponen una meta que cierta cantidad de personas van a invitar a esa clínica para hacer un buen cheque, también depende cuántas personas vamos a inscribir a la semana, al mes, hacernos esa meta de decir, no, yo este mes voy a inscribir tantas personas, o en la semana voy a inscribir tantas personas, entonces ya vamos a saber más o menos un cheque que vamos a tener, este, este es bien, bien importante, promover y asistir a los eventos y pues también a todos los eventos que hay en la compañía, a las presentaciones, este, ya vienen eventos aquí en el mes de noviembre, que ahorita, más adelante les voy a hablar de eso, pero es bien, bien importante, este, que, que invitemos gente, que no nos confiemos, también a veces solo invitamos a una persona, y pues si esa persona no va, pues ya te quedaste ahí solo, no, hay que invitar a mucha más gente, dicen que tenemos que invitar a por lo menos 20 personas para que de esas 20 lleguen unas dos personas, o tres, cinco, pues sería lo máximo, pero la verdad es que tenemos que, todo depende de cuántas invitaciones hagamos, de cuántas llamadas hagamos, esto es bien importante, recuerden, las personas que más personas llevan a los eventos, son las que más dinero ganan en este negocio, el número cinco es consistencia, crea un plan y trabaja tu plan, trabaja tu plan, ya que lo termines, vuelve a hacer otro plan y vuelve a trabajar ese plan, dice que no trabajes un mes y descanses dos, tiene uno que ser consistente todos los días, todos los días, salir a trabajar, este, esto tenemos que tomarlo como un trabajo, cuando nosotros trabajábamos en un trabajo regular, todos los días, todos los días, ya teníamos una rutina de hacer lo mismo, de levantarnos, lavarnos los dientes, tomarnos nuestro café, arreglarnos, irnos a trabajar y hacer el trabajo, desempeñar lo mejor que podamos para, este, este, pues hacer lo mejor, verdad, nuestro trabajo, y aquí, y ese trabajo, pues, no nos iba a llevar a esa libertad financiera, aquí tenemos que tener esa, esa alegría, esa convicción de que, este, entre, entre más trabajemos, pues, más resultados vamos a tener, más pronto vamos a poder retirarnos, más pronto vamos a lograr tener esa llave de ese carro, más pronto vamos a, a, este, tener esa libertad financiera que estamos buscando, porque entre, si nomás trabajamos un mes y dos, no, se imaginan cuándo vamos a llegar a la meta, o si trabajas una semana sí o una semana no, cuándo vas a llegar a tu meta, si trabajas un día sí, un día no, o sea, ponte a pensar, cuándo vas a llegar a tu meta, hay que echarle muchas ganas, hay que trabajar, ser constante, hacerlo todos los días, todos los días, este, es bien, bien importante, el número seis es compromiso, compromiso de, de continuidad produce estabilidad emocional, eso también es bien importante, se necesita, a, estar bien, este, tener esa estabilidad emocional, y qué pasa cuando, si nosotros nos quedamos en la casa, y no hacemos nada, y nos quedamos pensando en los problemas, en los viles, en tantas cosas que tenemos, este, ahí viene, viene esa parte emocional donde nos baja nuestro, esas ganas de, de seguir adelante, entonces es, es bien importante que salgamos, que seamos constantes, que, que estemos, este, entre más estemos prospectando, llamando, presentando continuamente, esto nos va a ayudar a tener esa estabilidad emocional, nos vamos a ir preparando, ya vamos a saber cómo hablar con las personas, este, a contestarles preguntas, las objeciones que la gente, las excusas que te pone, esto te va a ir preparando, si eso lo haces continuamente, esto te va a ir preparando, y preparando cada día te vas a hacer más fuerte, cada día vas a tener la respuesta correcta para las personas, este, y esta, estaba escuchando, y estoy de acuerdo con muchos de, de, de los compañeros aquí, que estamos, que están dando las, las conferencias, que todo es lo mismo, el señor, el señor, el otro día dijo que hay personas que le han dicho que se mete a la llamada, y es lo mismo, la señora Ceci también ayer comentó, que gente que dice que, que es lo mismo, y lo mismo, y el señor Néstor, varios de los líderes, ya han compartido, de que, de que muchas personas dicen que entran a la llamada, y que es lo mismo, pero en realidad, este negocio, todo es repetitivo, ya la rueda ya está inventada, ya no le tenemos que inventar nada, todo está puesto, ya hay gente que tiene un éxito, que te enseñan cómo hacerlo, o sea, ya nomás es de, de uno, este, hacerlo, y, 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 y de verdad, este, en esa parte que dicen de que todo se repite, yo estaba, eh, un día estaba limpiando, organizando aquí unos papeles de mi casa, y me encontré una libreta de apuntes que yo tenía de otro, otra, otro negocio en el que estuve, estuve mucho tiempo y yendo ahí, y pues yo, a mí siempre me gusta hacer mis notas, y me puse a leerlo, y todos eran diferentes, siempre ponía los nombres de la persona que estaba hablando, las fechas, este, y los estaba leyendo, y todo era lo mismo, todo era lo mismo, este, que el sistema, que irse a preparar, este, que promover los eventos, el compromiso, eh, el sacrificio, o sea, todo, todo, todo es lo mismo, y lo mismo, siempre nos hablaban de lo mismo, era diferente persona que estaba hablando, pero era lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿por qué? Porque esto es repetitivo, en ti, y eso no sirve, porque entre más lo estés, es como un CD que pones, y estás escuchando, y escuchando, y al otro día lo mismo, y te subes a tu carro, y lo prendes, y eso es lo mismo, y lo mismo, pero se va quedando grabado en tu mente, y después, y eso es lo que a veces a mí me ha pasado, que estoy hablando, y de repente estoy diciendo las frases que yo escuché en ese CD, o en ese seminario al que fui, entonces, todo, todo esto es repetitivo, así que tenemos que hacernos una copia exacta de, de nuestros líderes, de, de, de los libros que leemos, de los CDs que escuchamos, y eso es lo que nos va a llevar a tener esos resultados. El último, el número siete, es sacrificio, recordemos que tenemos que sacrificar algo, pero tenemos que tener en cuenta que esta es una inversión para un futuro mejor. Muchas personas, este, pues, nos cuesta, estamos empezando, muchos ya están empezando, y todavía no saben, a veces, este, si tienen una presentación, o tienen un party, y pues, quisieran estar mejor en ese party, en lugar de estar en la presentación, este, hay que empezar a aprender, a, 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 a buscar cuáles, cuáles son las prioridades, cuáles, definir cuáles son las actividades que te van a llevar al éxito, y cuáles son las actividades que no te van a llevar a, a tener el éxito, a tener los resultados que tú estás buscando. Ese es, es, es bien importante, este, a veces, pues, también, verdad, con nuestros hijos tenemos actividades, eh, pero tenemos que, que aprender, eh, igual, como les digo, cuál es la prioridad, pues, si es algo muy importante, que es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, claro, tenemos que, que hacerlo, no, no vamos a dejar también abandonado a nuestra familia, pero haya ciertas actividades que no nos benefician para nada, que esa es la que tenemos que aprender a sacrificar, este, siempre que tengamos algo así, que tenemos que, a tal vez alguna reunión con la familia, pero tienes una cita bien importante, este, o un entrenamiento, entonces, qué vas, en dónde vas a aprender más, en dónde vas a aprender a tener los resultados que estás buscando, en, hay que poner en una balanza, en ese, en esa reunión, en ese party, o en ese entrenamiento, o en esa presentación, o en esa cita, voy a obtener más resultados, hay que, hay que saber, este, hay que saber identificar todo eso, acordemos, cada sacrificio que hagamos va a tener su recompensa, cada, 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 y ya lo hemos escuchado de líderes, de personas, pues, que han sacrificado, que han dejado de hacer actividades, este, con su familia, yo, este, escuché una vez a un líder, que él, este, habló con su familia, se sentó y les dijo, a, que iba a trabajar cierto tiempo para lograr sus netas, y que, y que era lo que ellos querían, a, a cada uno, se sentó con ellos y les preguntó, qué era lo que ellos querían tener, entonces, cada uno les dijo lo que ellos querían, entonces, dijo que iba a trabajar por esos sueños, este, y estuvo trabajando, me acuerdo que él nos enseñó su agenda, y nos dijo, que él todo, desde que se levantaba, desde las siete de la mañana hasta las once de la noche, tenía todo, todas las actividades en su agenda, y, y una cosa que, que nos enseñó, es que él tenía un día, que él salía con su esposa, y lo tenía apuntado en su agenda, o sea, por decir, si era un viernes, a las ocho de la noche, siete de la noche, él tenía apuntado en esa agenda, eh, la, la cena, ese date que tenía con su esposa, y este, dice, hasta para salir con mi esposa lo tengo en la agenda, ella ya sabe que ella tiene una cita conmigo, pero en cierto día, a cierta hora vamos a salir, ¿por qué? Porque yo ahorita estoy corriendo, para llegar a donde yo quiero, tenemos que, que aprender, este, muchos dicen, guau, pero, es algo difícil de hacerlo, pero, pero, podemos, ¿verdad? Si, si tenemos esa pasión, esas ganas de, de, esas ganas de salir adelante, pues, tenemos que hacer esos sacrificios, y acordarnos, ¿verdad? De que un día vamos a tener la recompensa, y vamos a estar descansando en un lugar, en una playa, no sé, donde sea tu sueño, ir con tu familia, este, pero ahorita, pues, hay que darle con todo, y pues, eso es, esos son los siete pasos que, que les quiero compartir, y este, y pues, lo que les quiero compartir ahorita es invitarlos al evento que vamos a tener este ocho de noviembre, como dice aquí, que probamos, y, y asistamos a los eventos, ¿verdad? El día ocho de, del ocho de noviembre, eh, aquí Los Ángeles se va a vestir de gala, ¿verdad? Vamos a tener a los líderes que se están preparando fuertemente para darnos un buen entrenamiento, para que aprendamos, este, más cada día, para que nos van a dar las herramientas, para que nosotros podamos, a crecer en nuestro negocio, llegar a, a, a donde queremos llegar, entonces, bien, bien importante que no se pierdan esos eventos, eh, hay muchas personas que, que la vez pasada, el último evento, se lo perdieron, les voy a, les voy a recordar lo que les compartí la semana pasada, que dicen que cada vez que tú te pierdes un evento, es como que estás retrasando tu negocio seis meses, entonces, ahí tenemos de qué tener, hay cosas que cuando uno es nuevo, no las entiende, eh, a mí ya me pasó que cosas que yo no entendía, por eso no tuve el éxito que yo esperaba en otras compañías, porque yo era rebelde, porque yo no quería hacer lo que me estaban diciendo, pero gracias a Dios he aprendido en el camino, y este, y ahora pues yo lo veo, es cierto, siempre se me viene a mi mente, que todo lo que me decían antes, todo es cierto, si nos lo dicen, es por algo, como les digo, es por nuestro bien, entonces tenemos que darle ese, ese valor a cada evento, hay que traer invitados, la mayor cantidad de invitados, cada, cada vez que uno traiga invitados, pues piensen cómo se van a duplicar, cuánta gente se va a agregar a tu negocio, entonces hay que echarle muchas ganas, las personas que van a venir de lejos, pues nosotros ya lo hemos vivido, verdad, hemos ido de aquí para Los Ángeles, de aquí para San Francisco, este, hay que prepararnos, tenemos tiempo, todavía tenemos toda la mitad de, de septiembre, todo el mes de octubre, y casi una semana de noviembre, para hacer los arreglos, para ir ahorrando, para irnos preparando, para ese día, no dejemos todo a la última hora, todos, todos, siempre hacemos lo mismo, todos dejamos todo para el último minuto, y después ahí andamos corriendo, o que no completamos, o algo nos pasa, hay que echarle muchas ganas, hay que irnos preparando, este, tenemos buen tiempo, hay que, este, invitar a la mayor cantidad de personas ahorita, porque de eso va a depender, pues la explosión que estamos esperando en nuestro negocio, entonces hay que echarle muchas ganas, hay que vender este evento, cada, cada evento, ustedes saben, estamos, estamos creciendo en la compañía, cada vez, cada evento se está mejorando, cada vez, este, los líderes se están preparando más, y, y pues qué bonito que estamos formando parte de este, de este crecimiento, de este liderazgo que se está formando, y, y pues somos de los, de los primeros, entonces, cada vez, cada, tenemos que vender ese evento como algo, este, grandioso, como un evento grande, hay que hablarle a la gente, van a, como cuando alguien habla, dan la promoción de un, que va a estar un artista, y la gente, guau, quiere ir a ver a esa persona, así tenemos que edificar a todos los líderes, a los líderes de San Francisco, a los líderes de aquí, de Los Ángeles, las personas que ya calificaron para su carro, tenemos que hacer una edificación grande, que la gente quiera ir a ver a esas personas, quiera ir a aprender de ellos, quiera saber quiénes son, tenemos que hacernos, este, artistas, tenemos que tener ese arte de poder invitar a la gente, entre más personas, acuérdense, y eso póngaselo siempre en su mente, que las personas, que más personas llevan a los eventos, son los que más dinero ganan, así que de nosotros depende, crecer nuestro negocio, de nosotros, de la cantidad de personas que invitemos, es la cantidad que vamos a estar ganando, imagínense, pónganle ese valor, así que yo los invito, no se pierdan ese evento del 8 de noviembre, aquí en la ciudad de Hollywood, los estudios universales, prepárense, vénganse unos días antes, este, como dijo ayer la señora Ceci, si no tuvieron vacaciones, pues ahorita aprovechen y pueden venir a los estudios universales, a Disneyland con su familia, hay tantos lugares que ir a visitar aquí en Los Ángeles, entonces tómenlo como unas vacaciones bien merecidas por todo su esfuerzo, a sus hijos por todo su esfuerzo que han hecho en la escuela, este, por todo lo que los han apoyado, aguantado, que a veces uno no está en casa porque está trabajando duro haciendo las presentaciones, entonces tenemos que estar aquí, todos, todos, nadie se puede perder este evento, de verdad que si nos unimos todos y todos estamos en este evento, van a ver cómo nuestra vida va a cambiar, después de ese evento va a crecer y crecer esto más y más, entonces tenemos que echarle muchas ganas, hay que invitar a la mayor cantidad de gente y pues los esperamos, nosotros aquí en Los Ángeles estamos muy contentos de esperando a todos los que van a venir a conocer gente nueva, cada evento pues hay gente nueva que vamos a conocer, acuérdense que en cada evento se están calificando más personas a los carros, entonces eso también nos da la emoción para seguir adelante, para echarle ganas y decir en el siguiente evento yo tengo que ser el que me voy a, el que me voy a ganar esa llave, yo voy a estar recibiendo mi llave en este evento, así que pues esa es la invitación, los esperamos aquí el 8 de noviembre, con los brazos abiertos, hay que echarle muchas ganas, que Dios los bendiga, hay que estar trabajando duro, presentando, presentando y van a ver que nuestra vida va a cambiar, yo sé que nuestra vida va a cambiar, como dice el señor Mel, recuerden que nosotros somos los millonarios de TEN, entonces que esa frase, todas las mañanas hay que decir yo soy la futura millonaria de TEN, yo soy el futuro millonario de TEN y salir y hablar con la mayor cantidad de personas y pues nuestra vida va a cambiar totalmente, hay que echarle muchas ganas, que Dios los bendiga y pues ya no les quito más de su tiempo, muchas gracias y voy a abrir la línea para si quieren decir un comentario y cuídense mucho y pues hay que salir a trabajar.